Hola chicas, yo soy Laulis Tips, por si aún no me conocen y si ya me conocen, pues bienvenidas a un nuevo video. Chicas, el día de hoy, como pueden verlo en la miniatura, vamos a estar comenzando un nuevo vlog. Pero antes de comenzar el vlog, chicas, quiero contarles algo muy emocionante. Y es que nos estuvo llegando el día de ayer un paquetito y la verdad es que ya no me aguanté las ganas de yo estarles enseñando qué es lo que nos mandaron. Solamente les mostré por Instagram que nos iban a llegar como unos, que venían unos paquetes en camino. Pero no les dije qué era, solamente les dije que estaba muy contenta y que ya quería enseñarles qué era lo que nos habían mandado. Así que bueno, ya no voy a hablar tanto, chicas, y vamos a comenzar con el video. Vamos a comenzar a colaborar con una nueva marca de ropa de línea internacional también, que se llama EMI All Store. Y de todas maneras, yo les voy a estar dejando por aquí el nombre de las redes sociales, donde los pueden encontrar por Facebook y también por Instagram. Y todos los links de todas estas prendas, chicas, yo se las voy a estar dejando en la descripción de la cajita de información. Para que, por si a ustedes les interesa algo, pues vayan directamente y le piquen al link y adquieran su prenda. Esta marca apenas nos contactó, chicas, y estoy súper feliz, estoy muy, muy, muy contenta y súper agradecida con EMI All Store. Y, este, pues, me dijeron que igual eligiera también algunas prenditas, entonces yo estuve eligiendo algunas prendas para mostrárselas a ustedes. Es la primera vez que voy a estar colaborando con ellos, como les digo, es una colaboración pagada por EMI All. Normalmente, el pedido tardó en llegarme como unos 20 días, más o menos. Me mandaron mi número de guía después de haber ordenado yo mi pedido. Me mandan mi número de guía y yo estuve chequeando. Algo que sí noté es que como es una paquetería como internacional, la verdad es que casi no se actualizaba tanto. Por si ustedes llegan a pedir, no se vayan a asustar, sí les va a llegar el paquete. De hecho, a mí me seguía diciendo que estaba en el aeropuerto de China, o sea, de ahí no se movió desde el día 21 de marzo hasta apenas ayer que me llegó. Se cambió que ya había llegado al lugar de origen, o sea, a México, pero no decía México, decía que había llegado a China. Pero bueno, ese es otro error. En fin, solamente se los comento para que no se vayan a asustar en caso de que ustedes pidan. Más o menos tarda como unos 20 días aproximadamente. Y les voy a estar enseñando, sin antes también decirles, chicas, que nos dieron un código de descuento. También van a tener el 18% de descuento con ellos. Y mi código de descuento es LAO con 2U18. Todo junto a LAO18 y también se los voy a estar dejando en la parte de aquí abajito. Por si ustedes quieren adquirir algo de esto o de la tienda, pues los invito a que vayan y descarguen la aplicación para que vean todo lo que hay. Hay varias cosas muy, muy chidas, chicas. Con una tarjetita así, donde me están dando como la bienvenida a Amy Olo Store. Y una de las primeras cosas antes de mostrarles es esto. Es que me pedí esta. La verdad me encantó, chicas. Está súper bonita. Parece como si fuera tejida a mano, no lo sé. Y vean, tiene estas bolitas. Se ve súper bonita, se ve súper cute, pero ¿qué creen? Que hace calor. Entonces yo dije, no creo que me dé calor porque tiene muchos hoyitos, pero no está calientita. O sea, siento que, o sea, por los colores se ve súper bonita ahorita, que es primaveral. Pero siento que, por los colores, pero en invierno siento que está muy padre porque está calientita. Entonces, este, me gustó muchísimo. Este es un italia, chicas. De todas maneras, ahorita les voy a estar mostrando bien cómo es que se ve. Lo segundo que me pedí fue este set de pants. Este me lo ordené en talla. Voy a tratar como de irme un poco rápido para seguir con el vlog. Este me lo ordené en talla L. Si no mal recuerdo es que no dice. Vean qué bonito color. Me fascinó. Se ve súper padre, chicas. Vean. Es así. Es un pant. Se ve súper cómodo. La tela está súper fresca. Está súper suavecito. Me gustó bastante la calidad. Se ve muy buena. Vean. Tiene resortito en la parte de arriba. Y tiene también resorte en la parte de abajo. Esto es algo que a mí me encantó y me fascinó. Me gusta mucho que tengan resorte los juegos de pants así. Y venía en dos. Viene con esta que también es su juego. Y... Ay, no es cierto. Me lo ordené en talla M, chicas. Yo pensé que en L, pero no. Miren. Me lo ordené en talla M. Y vean. Es como un tipo topsito. Viene así. Es como una playerita. Pero viene corta. No viene tan larga. Y ahorita les voy a estar enseñando cómo es. También me estuve ordenando esta gorra, chicas. Que la verdad es que me gustó muchísimo. Venía ahí. No sé. Me gustó como porque está como deslavada. Vean. Está como si estuviera viejita. Como si estuviera deslavada. Y me la voy a estar... Se las voy a estar mostrando aquí. Y obviamente siento que no combina mucho con mi outfit de hoy. Pero siento que con una playerita así como... Como esta así en cuello V y simple. O sea, básica. Se vería súper bonita. O con una negra. O café. Con un azul. No sé. Me gustó bastante esta gorrita. Se ve súper bonita. Vean. Así se ve. Y me quedó muy, muy, muy bien. Les digo. Viene en colores así como... Como si estuviera deslavada. Como si estuviera viejita. Y me gustó bastante como... Es esta blusita de aquí. Es un topcito. Y está súper bonita. Esta la agarré en talla L. Y si viene un poco corta, pues es top. Pero me gusta mucho. Se ve súper bonita. Viene como con... Así como surcidita. Miren, vean. Es que no sé si se note bien. A ver. Dejen como que lo quito de aquí. Miren. Vean. El corte así. Para que me entiendan. Ahí se ve mejor. Y vean los botones. Se ve súper bonita. Me gustó muchísimo. El negro está intenso. Por eso es que casi no se nota como lo surcidito. Pero viene así. De surcido ahí. Y también aquí en la parte de la manga. Está súper delgadita. Aunque es negra. Aunque es oscura. Siento que para el temporada de calor también se ve bonita. Porque les digo. Está delgadita. Y algo que me gustó es que no transparenta absolutamente nada. Así que también le doy un 10 de 10. Esto la verdad es que ya lo quería. Ya no me acordaba qué prendas había elegido. Pero si les soy honesta. Lo único que se me quedó grabado. Que yo sabía que el día que me llegara este paquete. Me iba a llegar una pijama que me pedí. Que me gustó bastante. Se ve súper súper bonita. Se ve súper padre. Y vean. Es de manga larga. Y es como si fuera tipo fondito. Es como una batita. O sea. Es para dormir. Es una pijamita. Esta me la estuve ordenando. En talla L. Y me la ordené en L. Porque a mí me gusta la verdad dormir súper cómoda. Pude haberme la ordenado en M y hasta en S chicas. Porque pues obviamente viene como amplia. Pero la verdad es que yo dije. No si quiero. Es para dormir. O sea. Me gusta dormir cómoda. Me gusta dormir fresca. Y me gusta porque si quieres dormir fresca. Pues no viene absolutamente nada tapada de abajo. Solamente te puedes dormir sin nada. Y nada más con eso. Y viene también. Pues es de manga larga. Aquí tiene como animal print. Vean. Es un cachito. Pero me gustó. Se ve súper bonita. Me encantó la calidad. Se siente muy buena chicas. Se siente gruesa. Se siente de buena calidad. Por si ustedes quieren adquirirla. La verdad es que por el precio se me hizo súper súper bien. La verdad me encantó mi nueva pijama. Y ya quiero mostrárselas para que vean cómo es. La primera chicas que me anduve agarrando. Escogiendo. Fue este vestidito chicas. Que me encantó. Este lo agarré en talla L. Parece que se ve súper chiquitito. Es en tono azul. Cielo. Vean qué bonito azul. Y tiene su cierre así en la parte de enfrente. Me gustó bastante. Les digo. Parece que no nos va a quedar. O no sé. Pero se ve chiquitito. Pero estira bastante chicas. Lo único. Lo único. Que no me agradó muchísimo. O sea. Me gustó el corte. Me gustó el color. Y todo. Pero lo único. Que no me gustó. Mucho. Mucho. Es que siento que sí va a transparentar. Aunque ya con una prenda. Pues obviamente. Que nos ayude en eso. A que no nos vaya. No se nos vea. De más. O sea. Con la prenda adecuada. Debajo. Interior. Pues. Ya. No hay ningún problema. Pero sí. Se ve súper bonito. El vestido se ve súper fresco. Para la temporada. Es así. Tiene un largo. Como que hasta la rodilla. Más o menos. Vean. Pero sí. Se los digo. Para que lo consideren. Y se ve súper bonito. Pero les digo. Lo único. Que sí. Es que tiene. Es que veo que sí. Transparenta. Pero de ahí en fuera. Está delgadito. Y está muy muy bonito. Y está la tela súper súper. Suavecita. Este vestido me gustó. Pero. Lo jalo. Porque la verdad. Chicas. Sí. Transparenta. Y transparenta. Un montón. Otra cosa. Que me anduve agarrando de ahí. De la página de Emile. Fue estos lentes. Chicas. Que me gustaban un montón. Vean. Qué bonito. Se ven súper cool. Se ven súper padres. Ahí están. Y déjenme los pongo. Para que vean. Cómo es que se ven. Se ven súper bonitos. Chicas. Vean. Se ven súper padres. Me encantaron bastante. Ahorita que es un buen de calor. Se me antoja así como. Para agarrarme el cabello. O hasta para andar así. No sé. O sea. Obviamente con esta siento que no combina. Pero. Sí. Me gustaban bastante. Se ven súper cute. Ya tenemos nuevos lentes. Me gustaban mucho. Aunque. Se me figuran más. Como que se me antojan con el cabello agarrado. Para que luzcan un poco más. Son cuadraditos. Están. No lastiman. Están súper suavecitos. De la parte de aquí. Donde se ajustan a la nariz. Y se ven súper bonitos. Un buen de calor. Estaban muchísimo. Y bueno chicas. Ya por último. Me agarré. Este también. Este set. Es como un conjunto. Chicas. Que yo lo vi. La verdad. Me gustó. Dije. Se ve bonito. Me gusta como para una fiesta. O algo así. Siento que puede ser como algo casual. Lo puedo utilizar como con tenis. Y también lo puedo utilizar con zapatillas. No sé. No se veía brilloso. Ahí en la foto. Pero aquí sí. Está como esa tela. Por fuera. Les voy a ser honesta. Que es como esa tela. Miren. Está brilloso. Y está como rasposo. No sé cómo se llama esa tela. Pero es como tela rasposita. Pero vean. Es por todos los brillitos. Como que tienes. Tela de esa brillosa. Y algo que sí noté. Obviamente. Y luego. Luego ustedes lo pueden ver. Es que transparenta muchísimo. Pero bueno. Me lo puedo estar poniendo. Como con un shortcito. Una licra negra. En la parte de abajo. Y pues ya no se va a ver. Absolutamente nada. Entonces. Me gustó bastante. Es muy fresco. Chicas. Vean. Tiene resorte. En la parte de arriba. Ese sí lo agarré. En talla L. Y es holgadito. Así. Este. ¿Saben cómo se me figura? Como los trajes que usaba Selena. Quintanilla. No sé. Algo así. Más o menos como el que tiene. Como moradito. Más o menos así se me figura. Está súper bonito. Es acampanado. Y les digo. Lo único que tiene. Es que transparenta. Pero de ahí en fuera. Se ve súper bonito. Me gustó muchísimo. Y viene también con esta. Blusita. Está como. Es como un tipo topsito. Como playerita. Es de manga larga. Es del mismo material. Que el pantalón. Chicas. Pero. Con la diferencia. Que de la parte de abajito. Viene como con cruzado. O sea. No se ve aquí. No se aprecia tanto. Pero miren. Vean. Ahí se ve un poquito. Viene como cruzado. No sé cómo explicarles. O sea. No hay que amarrarlo ni nada. Así viene ella. Y me gustó bastante. Como para una fiesta. Como para salir a algún. No sé. Alguna fiesta. A un antro. A un bar. O algo así. Les digo. Si lo quieres usar. Como algo casual. Te puedes poner tenis. Sin ningún problema. Y si no. Yo siento que con unas zapatillas. También se vería súper cute. Y pues. Como para irte a bailar. O no sé. Algo así. Me lo pondría yo. Bueno chicas. Eso fue lo que nos llegó. Y lo que nos mandaron. Nuestros amigos de Emiol. Muchísimas. Muchísimas gracias. Chicas. Estoy muy feliz. De verdad. Que ellos también. Nos hayan dado la oportunidad. De colaborar. Que hayan confiado en nosotros. En mi trabajo. Que se hayan fijado en mí. En mi trabajo. Es porque pues. Obviamente les gustó. Y les agradezco. Bastante. Bastante. Entonces. Si ustedes quieren. Alguna de estas prendas. Chicas. No olviden que tenemos. Un código de descuento. Que es de. Lau18. Y de todas maneras. Yo se lo voy a estar escribiendo. Por aquí abajito. Por si es que me equivoque. Pero creo que sí. Es Lau18. Y el código de descuento. Les voy a estar haciendo. Un 18%. Como les digo. Es una línea de ropa internacional. Que hacen envíos. También. A todo el mundo. Entonces. A todo destino. Por si ustedes quieren algo. Ya saben. Que lo pueden ordenar. Bueno chicas. Buenos días. Hoy es día viernes. Ya es viernes. Por fin. Fin de semana. Y ahorita. Voy a salir. A la tienda. Bueno no a la tienda. Voy a salir aquí a la esquina. Por unos tamalitos. Que se nos antojaron. A Manuel y a mí. Entonces. Va a ser lo que yo. Creo que vamos a desayunar hoy. Y no sé si me tomé un café. O compré. O compré unos atoles. Voy a ver de qué atole tienen. Y si sí. Pues ya compro también atoles. ¿Qué les iba a decir? Nada. Solamente que es viernes. Ahorita. Todavía tengo la cama extendida. Pero ya. Ahorita que regrese. Pues ya. La voy a atender. Tengo. Muchísima hambre. Es que ando buscando mi dinero. Pero no lo veo. Ya lo vi. Déjenme. Agarro solamente. Lo que me voy a llevar. 10. 20. Yo creo que con. 40 me alcanza. Y acá dejé también creo. Y vámonos. 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 Voy a ir rápido. Es que está aquí en la esquinita. Ahorita Manuel. Manuel. Ya salió de vacaciones. Siempre. Viene por su hermana. Y ya. Se la baja. Haz mis ojitos. Ay. Qué bonitas. Mi amor. Ya llegué. Chicas. Vean. Traje un atole. Porque está muy espeso. Entonces lo voy a rebajar con agua. Y ya le doy uno a Manuel. Y uno yo. Con agua. Con leche. Con más leche. Y aquí están. Las dos tortitas. Vean. O sea. De ese chocolate. Fíjate. Salieron dos. Esta taza grande. Y más grande. Y esta. Y una para Manuel. Y una para mí. Y nada más leche. Más agua. Yo dale con el agua. Le eché más leche. Y se hizo más. Y no le quitó nada del sabor. Ni siquiera le tuve que poner como azúcar. Porque estaba súper espeso. De todas maneras. Pero pues ya. Ahí están nuestros chocolatitos. Vean. Bien. Ahorita fue a la tienda. Y compré una leche. Porque ya no teníamos leche. Todavía hay la mitad de otra. Pero no nos gusta quedarnos sin leche. Ahorita me compré unas palomitas. Me antojaron estas. Ahorita que ando editando los videos. Compré esta maruchan. Una sopa para Manuel. Yo sé que no es comida. Y así. Pero. Bueno. Así es comida. No lo hacemos siempre. La verdad es que nosotros. Bueno. Yo trato de siempre hacer de comer. Aquí. Y una vez al año. No hace daño. Hoy es viernes. Entonces. Le invito una sopita. Compré salchichas. Son salchichas de food. Porque creo que no habían paquetes. Y también compré un kilo de huevo. Todavía tengo huevo. Pero tampoco me gusta quedarme sin huevito. Y en noche yo creo que vamos a cenar esto. Huevito con salchicha y un cafecito. Voy a llevar esto al refri. Vean. Ya aquí tengo mi ensaladita con pollo. Nada más que ahorita tuve que asarme otra pechuguita. Porque sentí que ya casi no tenía pollito. Y para las que no vieron. Pues tiene jitomate. Tiene queso panela. Chilitos jalapeños. Lechuga. Aderezo. Y mi pechuga asada. Y me voy a estar tomando también. Un vaso con agua chicas. Él todavía. Este. ¿Cómo se llama? Todavía no tiene hambre. Pero pues. Es que es temprano. Pero. Ahorita yo me estoy haciendo el propósito de que. Pues como estoy haciendo ejercicio también. Estoy haciendo como el propósito de ir a cenar más temprano. También. Entonces. A mí me da hambre más temprano. Y es que él se iba a la escuela. Y pues. Más o menos comemos como a las cuatro. ¿Qué hora es? A las tres, ¿no? Está bien rica. Y rinde. Y se me hace barato. Yo antes cuando. Trabajaba normal. Siempre por lo regular me compraba ensaladas. Y me gustaba mucho pedirlas así con arándanos. Pero sobre todo con crutones. Me encantan. Pero no de los simples. De los que saben como a ajo. Y están bien buenos. Aquí nada más me hizo falta así como. Como el crocante. Pero. Fui a ver. Si había. Pero. No tenía. Voy. Voy a procurarme. Estarme haciendo yo ensaladitas. Y les digo. La verdad es que siento que rinde. Voy a ver. A ver. Hacer propósito como de ellos. Hacerles una comida. Cuando sea así como más pesada. Yo hacerme como ensaladas. A veces me aburre la comida. No sé por qué. Es como si les dijera. Me aburre respirar. Pero. A veces me aburre como la comida. No sé por qué. Y es que ahí tenía jamón de pavo. Pero tenía lechuga porque. ¿Por qué tenía lechuga Manuel? ¿Qué hice? Pues también. Yo creo que. Espagueti con pechugas y ensalada de lechuga. Es que hice pechugas. Hice ensalada de lechuga. Y espagueti. Pero. A Manuel y a Rodolfo casi no les gusta la lechuga. Entonces les puse bien poquitita. Y pues era un buen. Piqué. Piqué la. Y eso que nada más era la mitad de una lechuga. Entonces. Tipo no la voy a desperdiciar. Entonces ahí tenía lechuga. Tenía jitomate. Tenía jamón. Solamente compré. Que es su panela. Y realmente es lo que estábamos comiendo. Nada más que yo no comí. Espagueti. El primer día sí me comí un platito. Pero el segundo día. O sea. Ayer. Ya me hice yo mi. Mi ensalada. Y me gustó. Y tenía jalapeños también. Vean. Como hicimos hamburguesas. Ahí tenía jalapeños. Pero por lo regular siempre tengo. Me gusta mucho a mí el picante. Y le da un sabor bien rico a las ensaladas. Está muy rica. Vean. Ayer me comí la mitad. Un poco más de la mitad. Pero pues todo el pollo me lo comí. Entonces dije. Voy a hacer. Hoy un ensalado. Miren. Jalapeño. Y la verdad es que sí llena. Llega mucho. Hay unas que llevan arándano. Mango. Ajonjolín. O sea. A esto le pude haber puesto arándano y ajonjolín. También queda muy rica. De jamón serrano. Pechuga a las hierbas. A las finas hierbas. También queda muy buena. Esa es la que yo me pedía siempre. De pechuga con manchego. Jamón. Espinaca. Lechuga. Y jalapeños. Y crutones. Y mi aderezo favorito es el ranch. Ya terminé mi ensalada chicas. Y Romy todavía sigue durmiendo. Ya mi adetito. Siento que. Ya se está sanando. Ya no me duele tanto. Y ya no lo tengo tan rojo. Ya no se me infectó. Aunque. Me está dando como comezóncita. Porque. Se me está. Ya cicatrizando. Porque no se ve mal ni nada. Se ve bien. Pero si me da como poquita comezóncito. Pero ya miren ya. Ya casi no me lastima. Por eso ya es que ya hoy me animé a soltarme el cabello. Aunque. No me gusta como se me ve. Últimamente. Tengo como. Una semana que no me gusta como se me ve mi cabello. Este. Pero de enfrente. O sea de aquí. Por los cabellitos baby chicas. Que me andan saliendo. Como que no. No me gusta como se me ven. Pero bueno. Yo creo que hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy chicas. Espero que les haya gustado mucho. Y este. Más que nada. El nuevo haul. De Emión. De una nueva. Pues línea de ropa. Que espero que les. Nos estén mandando seguido. Para estarles haciendo más nuevos hauls. Este. Y pues les quería enseñar más que nada eso. Es un nuevo logro para mí. Y pues obviamente también. Les agradezco a ustedes todo el apoyo que siempre me dan. Y. Pues van a estar viendo mucho contenido sobre eso. Así que cuídense muchísimo. Les mando muchos besos. Y nos vemos y yo sigo aquí en un próximo video. Bye.